Bienvenidos a mi canal Matemática Fácil, soy el profesor Alexander Irizarry. En el video de hoy vamos a hablar del módulo de un número complejo. Si tenemos un número complejo z igual a a más bi, el módulo de un número complejo que se representa de esta manera colocando z entre barras, y esta la vamos a calcular por medio de la raíz cuadrada positiva del producto del número complejo por el conjugado de este. Vamos a realizar estas operaciones para ver que nos da. Si tenemos la raíz cuadrada positiva, es decir, la raíz cuadrada de z que es a más bi por su conjugado, es decir, a más bi por el conjugado que es a menos bi, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la raíz cuadrada, si hacemos la multiplicación a por a, a cuadrado, a por menos bi, menos a, bi, bi por a, a, bi, y bi por menos bi, nos va a dar menos b cuadrado, y cuadrado. Aquí tenemos menos a, bi más a, bi, se anulan estas dos, y vamos a tener la raíz cuadrada positiva de a cuadrado menos b cuadrado, recuerden que i cuadrado es menos uno, menos uno por menos b cuadrado, nos va a dar b cuadrado. Y fíjese que llegamos a que la raíz cuadrada positiva de z por el conjugado de z es igual a la raíz cuadrada positiva de a cuadrado más b cuadrado, donde a y b son los números reales de nuestro número complejo. Sé que están familiarizados con esta fórmula porque este es el teorema de Pitágoras, que lo podemos utilizar para obtener el módulo de un número complejo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el número complejo z1 que es igual a 3 más 4i, y vamos a obtener el módulo de este número complejo. Entonces el módulo que se escribe de esta manera, módulo de z1, si aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, el módulo de z, es igual a a cuadrado más b cuadrado. Entonces a es 3 y b es 4. De tal manera que vamos a tener la raíz cuadrada positiva de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. es igual a 16. 9 más 16 igual a 25 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el módulo de z1 es igual a 5. Siempre el módulo será un número real. Al finalizar el cálculo del módulo debe de terminar en un número real. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos z2, que es nuestro número complejo, menos 2 menos i. Para obtener el módulo de z2, vamos a tener entonces, z2 igual a la raíz cuadrada, recordemos que a es menos 2 y b es menos 1. Ahí tenemos un 1 invisible. De tal manera que el módulo de z2 será igual a menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que es igual a 1. Tenemos entonces, 4 más 1 es igual a 5. por lo tanto, el módulo de z2 es igual a la raíz de 5. Tenemos z3, nuestro número complejo, que es igual a 8i. El módulo de z3, recordemos que el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada positiva de a cuadrado más b cuadrado. Pero aquí, fíjese que tenemos 8i. Este número complejo tiene una parte real que es igual a 0. Por lo tanto, a es 0 y b es igual a 8. Por lo tanto, vamos a sustituir en la fórmula, a es 0 al cuadrado más b, que es 8 al cuadrado. Tendremos entonces, 0 al cuadrado es 0, 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces, el módulo de z3 es igual a 0 más 64, que es igual a 64, y la raíz de 64 es igual a 8. Por lo tanto, el módulo de z3 es igual a 8. De esta manera, hemos concluido este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Matemática Fácil. Y si te ha gustado este video, te invito a que le des me gusta y veas nuestro próximo video.